Música Emilia, como no, aquí editando vídeo nuevo Y nada, deciros que este vídeo es bastante especial Porque de lo mejor Darbania es esta cueva Que me dejó flipado, no tenía tanta esperanza en ver algo tan bonito Y realmente si algo os recomendaría Darbania Una de las cosas imprescindibles es esta cueva Música Música Ya he dejado la grava en Wikiloc De que nadie siga esa ruta La quiero guardar para terminar el recuerdo Pero nadie la siga Porque es que el GPS se ha vuelto loco Y aparte que no me indicaba lo de la escala que me decía el chico Ni por el agua Que si no, yo que se me haría valorado antes de meterme el agua No es que no hay ningún lado Uy He hecho un rato corriendo Y estoy súper muerto Hace una humedad y un calor Brutal, brutal Entonces Ya me he encontrado una pareja De tres coches, cuatro por cuatro Que iban por la ruta O sea, que iban a hacer la ruta que yo había hecho Caminando les he dicho No la hagáis Porque apenas que buena persona O sea, un coche Es como Venir por aquí Un coche O sea, es que no, no Es que es inviable Aunque se pone mucho cuatro por cuatro Y me he encontrado un matrimonio Le he dicho si la cueva era por aquí Me han dicho que sí Y hay señales Bastante señalizados O sea, que guay Vamos a seguir Y Google Maps Me pone 30 minutos No menciona de Google Pero bueno A ver Y luego sí que bajaré corriendo Porque Ya son las 10 Y ya empieza a pegar calor Y no me gusta Brodin Aunque tenía todos los aires Y estaba Estaba Con 25 grados Lo va subiendo Y no creo que esté mucho rato A ver el sol Aunque le he dejado una sombra a un árbol Pero Sé lo que digo La ruta de la cueva Está señalizada con unas señales Blancas y rojas Y el camino está mucho mejor que el otro Un camino mucho más sencillo Mucho más fácil Y Está decidido perderse El del cañón Estaría guay Que Si podéis Lo hagáis Un poquito Hasta donde veáis Que vais Bien Bajáis Os refrescáis Y os vais No hasta el final A menos que no haya casi agua Si no hay casi agua Te ponen las chanclas Bañador Y listos Pero si no Mejor no Y mirad que vistas Estamos subiendo Pero más está ahí abajo Mirad Es el cañón que hemos hecho Todo esto lo hemos subido ahora Y quedan 300 metros Para llegar al cueva Confrontal en mano Eso Me lo Dijo sin falta Mati Que tenía que confrontar El potente Y voy con el que corro Para la noche Y listos Mirad que hay Manquitos y todo Para hacer el posturio Es mucho más intuitivo Este caminito Se nota que Lo fuerte al final ¿Ves? Esta señal Lo fuerte de Perú Al final Es esta cueva Que no se ha de pagar la entrada Que es algo raro En Albania Y en estos países Pero al final Es lo que potencian ¿No? Que esta cueva Si es lo fuerte Que esté Bien Hablar del sitio Donde he dormido Creo que también es hotel Y hay un supermercado pequeño Y una Oficina de turismo Que lo llevan El mismo Que el restaurante de ayer La misma familia Todo está Bien preparado Dentro de las carreteras Literalmente casi nadie Viene en un coche Todo el mundo viene con bus Pues todo está Bastante adaptado Para el turismo Pues la siguiente Pues 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 La siguiente Historia o vídeo Es caracol Si Dios quiere Y si vinierais a la Black Cave De Palombas Acordaos de esta De este consejo Cuando veáis Tres bancos Juntos en una esquina Con un mirador Girad a la derecha Porque está muy mal indicado Y si no seguís caminando Como hemos hecho Tres grupos Yo y dos grupos más Y no es por ahí Me he metido Dos campos a través Tampoco era ahí Hasta que hemos encontrado Un camino más ancho Bueno estrecho Al principio Que por eso nos sospechábamos Que no Y luego ancho Que te lleva para la cueva Pero el GPS aquí En esta zona Es que te pone Que estás quieto Debe haber un triángulo De hermodas aquí Y no funciona bien Ahora estamos yendo bien Porque es un camino ancho Y se nota que es este camino Y aparte porque tenemos La montaña justo en la Que calor Viendo donde marca el GPS Que estoy Donde está la cueva Y aquí está la cueva Es que no tiene sentido O sea el GPS aquí No es que te indique mal Es que te indica al revés Ya estamos aquí Vamos a comprar No es chulo Ya veréis Y es esto la cueva Y esta cueva Es súper súper profunda Venís por ahí Y podéis seguir por aquí Entonces os voy a hablar Con el frontal A la cueva 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 Ah, esta es una Llega de la vida Si estás perdido Si estás perdido Te lo tomas Sí ¿Vamos a ahí o a ahí? Porque esta parte Es peligrosa Sí No, esta terminada aquí Pero yo creo Que la parte Continúa con la línea Con la ropa Porque No hay ropa Si no hay Hemos llegado Estoy paseando a Odín Que el pobre Estaba súper contento Pero no estaba Más de 30 grados Con lo cual Bien Mira la camiseta Todo esto es mojado Mojado totalmente Ahora me cambiaré Y súper chula La ruta Al final han sido 12 kilómetros No sigues la de Wikiloc Pero merece la pena Por la cueva Sobre todo por el cañón Muy chula Y algo importante Familia Cuando haya caravana En Albania Recordad El arcen Se utiliza como carril Como tercer carril En el cual Te van a adelantar Todos los coches posibles Aunque tengas 10 metros Y tú tengas dos carriles En los cuales se unen Seguramente El arcen También sea un tercer carril Y se te dice Te colar Todos los coches posibles Todos Si hay 40 coches Pues se te van a colar 45 Pero todos en el arcen O sea es heavy Como se utiliza un arcen Para todo Aquí en Albania Como un carril más Y ahora mismo Os supeo lo de antes Es arcen Y carril que ya se cierra Y luego se vuelve a abrir Para la rotonda Es un carril Legal Es un carril Pero hay 3 Filas de coches Hacerme cálculos Chavales Madre mía Y esto ayer lo vi Y era un calcio Encima los de la derecha Se meten para que se metan aquí Y los de la izquierda Algunos se meten al centro Y algunos tiran recto Porque luego se vuelve a hacer un carril Es un cristo O sea si es conducido en Albania De conducción Claro es que está difícil decir Que es el peor país En el que he conducido Pero Hostia lo ponen difícil Familia Cositas Que os quiero comentar Para no olvidarme Que son importantes Y es que viniendo para Verac Tenéis la gasolina Y el diésel Mucho más barato Que en Tirana Incluso le hablaba con uno de ellos Y decía Es que los precios en Tirana No veas En Tirana era un 1.90 Y cuando veía Menos de un 1.90 En plan 1.80 Y del 1.84 Ninguno aceptaba en tarjeta Aquí en Verac Que por cierto El rollo Mola mucho De la ciudad Voy a comer Y voy a visitarlo Y es una zona más fresquita Que por lo que tenía visto O sea que Y mirad que Verac Yo la tenía como descartado Y no, no El rollo está guapo La ciudad de las mil ventanas Es que lo tengo Lo estoy mirando Porque lo tengo No sé Verac Bueno ahí al fondo La cosa Gasolina y diésel Mucho más barato aquí Aquí 1.75 Frente al 1.84 Y te cogen tarjeta Te hacen tarjeta También tienen El AdBlue Y algo muy importante Como consejo O sea Título aquí Consejo en grande Consejo importante Es que Os hacen la tasación Siempre cuando lleváis euros Os hacen la tasación De 1.100€ No es así 1€ son 122€ Lo que es la ciudad Aquí Se queda mucho con el cambio O sea Muy a favor El cambio Entonces Intentar que os cobren El LEX Si sacáis dinero Sacad dinero En LEX Que os saldrá mucho más a cuenta A la hora de sacar partido Y a la hora de comprar algo Porque el LEX no está igual Que el euro a 100 No El LEX está a 122€ Con lo cual un euro Es mucho más potente Que un LEX Y aquí os lo igualan Y no No seáis tontos Saliréis a cuenta Y saldréis a cuenta Mucho más Si pagáis el LEX ¿Vale? O sea que no Que no os lo acuelen Y ya está Vamos a comer Y a visitar Verat Que por cierto Lo veréis como Kuzove K-U-C-O-V-E En esta zona Más que en Verat En los carteles Pero de Tirana Aquí ha habido bastante Una zona Incluso a Offroad Sin sentido Pero más mi Google Aquí funciona un poco Importantes Cosas importantes Que he estado hablando Con Mati y Almond Mis amigos Y hoy con la pareja También que he conocido Me han dicho Que Samil Que me olvide Que es un Ibiza Precios altos Cosas altas Mucho calor Que vaya a Gimari Entonces voy a cambiar Esas dos cosas Pero si queréis La ruta de que Samil Que la tenía organizada Decídmelo Y os la paso ¿Vale? Familia Ya estamos en Verat Este es el puente nuevo Y esta es la parte De enfrente De Verat Deciros que para aparcar Os he dejado un sitio En Park For Night Que es de pago Pero más adelante He aparcado yo Y es gratis Entonces Primer la reacción A ver Puente nuevo Y vamos a ver Toda la zona de Verat Que es preciosa Cosas importantes de aquí Tenéis para visitar Las ruinas De la Mezquita Roja Y las ruinas De la Mezquita Blanca Pero está muy alejado Pero bueno Es algo que si pilláis Fuera de Verano Es interesante Hacer un trekking Y subir a verlas Históricamente Tienen Su importancia Y son dos mezquitas Las ruinas de dos mezquitas Importantes Seguimos Enseñando las cositas Por aquí Y luego lo que quiero hacer Es visitar Todo lo importante de Verat Y el castillo Dejarlo para lo último Para subir con campes A ver si puedo Aquí tenemos La otra cara de Verat Y allí Como os enseñaba antes Una de sus iglesias Y su otro puente importante Aunque lo importante Es el nuevo puente Como se llama Que es aquel de allí Que hemos visto al principio Y esta es la puerta De entrada A Pasha A una parte La parte antigua De Verat Y ahí tenemos Su iglesia principal Y aquí sus edificios Durante ruinas Y por aquí se va A la zona antigua Y al castillo Que es donde vamos ahora Y estamos en el castillo ya La ruina de castillo Que viene un itinerario Para subir por aquí Que es lo que vamos a hacer La parte antigua Y la parte de la mezquita roja Y la blanca Y todas las vistas De Verat Al lado De aquel edificio Está La campera barcada Antes del capitolio aquel Y aquí estamos En la zona más alta De Verat Mirad Qué vistas Ya os enseño la parte Vieja Estoy encontrando Que en Albania Por el tema musulmán Muy pocos les gustan los perros Muy pocas personas Pero hay algunos Que sí que se fijan en Odín Y dicen Mira qué guapo Entiendo que le dicen Algo como Hola qué guapo Y esto ha sido Lo que ha pasado ahora Que el niño Se quedaba guau guau He cogido Y le he dicho Oye ¿Me puedo hacer una foto Al perro con ellos? Digo sí, sí Y le da la correa al padre Se ha sentado Odín El tope de buen Odín Y ahí Odín Siendo el rey De la escena Mirad el cañón Que mañana haremos Qué tamaño Qué chulo Qué pasada Mirad Hay como un mirador aquí Es que mirad el tamaño De las Qué pasada Qué pasada Mañana Mañana salimos Ahí abajo En el cañón Aquí hay un montón De campers Y donde voy a acampar yo Es Justamente detrás Que he estado mirando Y está bastante bien Para De llano Solo hay un trozo Ahí Que el medio De El medio Está bastante elevado De tierra Pero No es problema Para bajar con la camper Incluso hay campers Más bajas que la mía Voy a bajarla Y mañana tendremos que subirla Pero prefiero ahí Que en la esquina De la carretera Que no me gusta nada Ahí O sea que Ahora nos vemos Y os enseño el sitio Pero el sitio es espectacular Pues me iba a parar En el sitio Donde Justo en la entrada Pero Ha pasado un problema Y es que hay Dos perros grandes Y Odín No lo voy a sacar a pasear O sea que prefiero Aparcar lejos Que hay un sitio Aquí que está muy bien Que No puedes sacar a Odín A pasear Cosa que no es Viable para nada Entonces Voy a intentar ir A un parking Que parece muy bonito Y muy idílico Y hay bastantes campers Y a ver si tengo suerte Y puedo bajar bien Si no pues Bueno Si no pues Me tendré que jorobar Es aquí A ver como me meto Porque Girar todo no puedo Os lo dejo Os lo dejo como siempre Para el Fortnite Me preocupa un poco El acceder Pero es que he visto Autocarabanas gigantes Y un hueco Y no veo perros Por aquí Con lo cual Pues Probamos Suerte A ver si no tocamos Que creo que no Porque la mía La llevo un pelín más alta Que alguna furgoneta camper Que he visto por aquí Pero Hay gente muy crack Y autocarabanas Muy cracks Aquí Porque esto ya Aquí ya es chulo Aquí ya es chulo Esta zona ya es chula De bajar Voy frenando Que te cagas Aquí todas largas Que estoy jodiendo la vida A la gente Y aquí voy a dar la vuelta Y me pongo de cara Para allí Y voy a buscarlo plano Esto es la vida más live Buscar sitios Para pernotar cada día A ver cual es mejor que otro Que te hagan hogueras al lado He visto que hay una hoguera O sea en fin Será fin La vida más live Totalmente Y voy a ver si está plano Tratarla de hacer por arriba Porque me he metido Y ya me empieza a cubrir por aquí Y tampoco está muy bonita el agua Entonces vamos a hacerla por arriba Por si hay alguna ruta o algo De los 5 kilómetros Y si no Nos iremos a la siguiente parada Porque aquí es Por la lluvia de ayer Es intratable en entrar Si ya me cubre por el pecho Y solo he empezado No me la quiero jugar más En fin Vamos a ver la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!